Dime tus pesares Con esa alegría de mi amor que te voy dando Antiguos engaños yo sé que irás olvidando Antiguos engaños yo sé que irás olvidando Viejos sin sabores muy atrás se van quedando Viejos sin sabores muy atrás se van quedando Con mi amor y el tiempo despacio cicatrizando Por culpa de amores que te fueron ignorando Esa desconfianza que en tu alma está mirando Esa desconfianza que en tu alma está mirando Yo te juro prenda, beso a beso iré borrando Yo te juro prenda, beso a beso iré borrando Todas tus heridas con mi amor te iré curando Todas tus heridas con mi amor te iré curando Vida no demores por favor no estés grudando Todo el amor que me has dado lo llevo muy dentro mío Todo el amor que te he dado lo has arrojado al vacío Y ahora miro tristecido como se lo lleva el río Cuántos sueños que vivimos contentos y emocionados Cuántos proyectos hicimos amantes y enamorados No sé qué pasó esa noche de todo te has olvidado Nunca pensé que el destino con trampas me jugaría En el juego de la vida pedí siempre la partida Pero más me duele el hecho que me ganen con mentiras Desde que la quise un día mi pecho quedó latente Y mi corazón latía con música diferente Hasta que vi su falsía y se cayó de repente El amor es un misterio que anda por cualquier camino No lo tome siempre en serio Se parece mucho al vino El principio te emociona al final siempre traiciona A ver cómo se corta la dolorosa Por todo lo que he querido no volveré a padecer Es que tanto yo he sufrido Es que tanto yo he sufrido difícil y resulta creer Que el amor es un suspiro que el amor es un suspiro No se puede detener 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 Y que venga la segunda Si que nadie te lo pida Ya comienzas a cantar Con tu voz afinadita Dulces coplas sin parar Canción le va surgiendo Pura amistad En ella va buscando Tu soledad Derrama melodías Sin espera Alguien que aplauda Tu cantar Si que nadie te lo pide Sigue, sigue Sin parar Canción le va surgiendo En ella va buscando Derrama melodías Alguien que aplauda Tu cantar Cantorcito de mi palo Aquí te quiero invocar Alguien que aplauda